Es un evento donde expertos internacionales exponen sobre la importancia de los datos y cómo a través de ellos se puede conocer mejor a sus clientes y de esa manera ser más asertivos en sus inversiones y desarrollo de productos. Son datos que nosotros le decimos datos estructurados, semiestructurados, estructurados como por ejemplo un contenido, una base de una empresa, una base de datos. Estar en una red social, pues estamos aportando fotos, estamos aportando videos y esta ya es una data no estructurada. Con el procesamiento de la información que genera la web 2.0, las empresas tienen nueva oportunidad y direcciones para garantizar su sostenibilidad. O sea, ya una empresa que no tiene procesos automatizados o que sus ejecutivos no cuenten con un smartphone, eso ya no se puede seguir dando. Por otra parte, también se celebra el Día Internacional de la Seguridad en Internet, tema en que la empresa de telefonía Movistar ha habilitado una plataforma de información, sobre todo para los padres con hijos menores y adolescentes con acceso a Internet. Invitarles a que nos visiten en la plataforma Dialogando, donde pueden encontrar muchas herramientas de cómo navegar seguro en Internet. Uno de los peligros más graves, diría yo, en el Internet es el contacto con desconocidos. En este último tema, los expertos llaman a los padres de familia a utilizar aplicaciones de bloqueo y supervisar constantemente las navegaciones de sus hijos por el Internet. Héctor Calero, TV Noticias.